¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Hugo Mesa Guerrero. Hay información importante este martes y además llama la atención en la mañana muy temprano un banco de niebla en periférico y ahorita un poquito de más calor, ¿no es así? Irma Valdivia, buena tarde. Así es Hugo, muy buenas tardes. Tenemos contrastes en las temperaturas, en las condiciones meteorológicas. Prácticamente estamos terminando la canícula y por lo tanto observaremos estos cambios bruscos en las temperaturas para la tarde y para la noche. No olviden el paraguas, hay pronóstico de lluvias. Estaremos pendientes de la información del clima más tarde. Luis Tamariz, un partido importante hoy para Pericos. Sí, porque regresan a casa, Hugo, ¿cómo estás? Para tratar de sobrevivir en este playoff van perdiendo frente a Diablos dos juegos a cero. Gracias Luis, más adelante toda la información deportiva. Mire, lo primero que le queremos informar esta tarde es que sí, si le reportan delicadas a las cinco víctimas de la explosión que ayer. Aquí le reportamos por una toma clandestina dentro de una bodega que se construyó sobre un ducto en San Lorenzo del Mecatla. Uno de ellos, el que está más grave, tiene quemaduras en el 70% de su cuerpo. Después de la explosión al interior de una bodega en San Lorenzo del Mecatla, en Guautón, Singopuebla, cinco personas presentaron quemaduras y reciben atención especializada en el Hospital de Traumatología y Ortopedia del Sector Salud. El titular de la dependencia, José Antonio Martínez García, señaló que se trata de hombres de entre 18 y 36 años de edad, uno de ellos diagnosticado como muy grave. Tenemos cinco pacientes, tenemos a un paciente de 23 años con el 45% de superficie corporal quemada, muy grave, un paciente masculino de 36 años con el 70% de superficie corporal, se llama el gran quemado, muy grave, está intubado. Mientras que el estado de salud de los demás se reportó como grave, es el caso del hombre de 18 años quien presenta quemaduras en 50% de su cuerpo, así como para el de 23 años con 30% de superficie corporal afectada y se encuentra muy grave el lesionado de 27 años con 56% de quemaduras corporales. Al respecto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta reveló que los lesionados podrían estar relacionados al delito de robo y trasiego de combustible en la entidad. Pues ese es el resultado de una explosión, de una toma clandestina que la verdad no sabemos por cuánto tiempo había sido utilizada. Es tipo la de San Pablo Xochimahuacán. Al parecer, las personas que están quemadas son parte de las gentes que usaban la toma clandestina. Por lo anterior, Barbosa Huerta indicó que supervisarán las instalaciones de bodegas asentadas en zonas donde pasan los ductos de petróleos mexicanos en territorio poblano y con ello, verificar que no se extraiga de forma ilegal el combustible. Sí, sí valdría la pena revisar todas las bodegas. Creo que es una cosa que va a ser necesario llevar a cabo para que esta opinión se valore por parte de las fuerzas del orden, por parte de la fiscalía y bueno, desde también las atribuciones que se tienen de parte del gobierno del estado, gobierno municipal, para inspeccionar el funcionamiento de bodegas, podernos verificar si existen este tipo de zonas, tomas clandestinas. Maribel Espinosa, NMAS. Vamos a enlazarnos rápidamente con mi compañera Anacelia Lara. Ella se encuentra en el Centro Histórico porque lamentablemente hay que reportar que una persona en situación de calle perdió la vida. No es así, Ana, buenas tardes. Hola, Hugo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, estamos en el Parque de Dolores, cerca del Boulevard 5 de Mayo, entre las calles 8 y 10 Oriente. Y es que justo hoy, desde las 10 de la mañana, se reportó el deceso de una persona en situación de calle justo en este lugar. Y bueno, pues te puedo comentar que alrededor de las 2 de la tarde llegó el personal de la Fiscalía General del Estado para el levantamiento del cuerpo. En estos momentos continúan todavía estas diligencias. Observamos que muy pronto ya harán el levantamiento del cuerpo. El área ya quedó acordonada. Pero pues vemos que hay algunas personas que no respetaron precisamente estas cintas restrictivas que incluso pues caminan muy cerca de este lugar, mientras personal de la Fiscalía pues está trabajando en el levantamiento del cuerpo de esta persona que, repito, murió en situación de calle en este lugar. Pero también el tiempo que hemos estado en este parque, que ciertamente es muy concurrido por personas que vienen al centro histórico y además porque es paso del transporte público, pues hay mucho movimiento en este parque. Y lo que observamos es que se ha perdido esa sensibilidad a la tragedia ajena. También pues la gente poco a poco empieza a normalizar lo que es la violencia en estos puestos. Pues la gente estaba sentada como espectadora de esta escena de muerte de esta persona en situación de calle. Muchos pues por el morbo sentados comiendo, pues esperando incluso que llegara personal de la Fiscalía para el levantamiento del cuerpo. Pues esta es una escena que nos preocupa mucho, sobre todo por el respeto que debe haber hacia las personas. En este caso, pues esa persona en situación de calle que perdió la vida, pero que además los vecinos comentan que desde ayer se reportó a la Policía Municipal que tenía problemas de salud y bueno, desafortunadamente no recibió esta atención médica y el deceso se presentó este día a las 10 de la mañana aproximadamente y es esta tarde, justo en estos momentos que todavía se están llevando a cabo estas diligencias para el levantamiento de cuerpo. Bueno, lo que llama la atención, Ana, es que sí, no están respetando las líneas restrictivas, estas líneas amarillas, pero tampoco se ven elementos ni de seguridad pública ni la misma Fiscalía impidiendo que la gente pase, que se acerque tanto y pues también por eso les vale, ¿no? Bien, lo dices, lo que hemos observado es que hay al menos dos policías municipales y sí son pocas las personas de la Fiscalía General del Estado que están atendiendo este evento de fallecimiento en este parque de Dolores y no hay mucha gente que esté pues en este lugar, sin embargo, pues nosotros al ver estas cintas restrictivas debemos de respetar precisamente porque están haciendo su trabajo y debemos estar también respetando pues lo que es esta tragedia ajena. No, y además se debe determinar si murió por alguna razón de salud, si murió de forma natural o si alguien ocasionó su muerte, también es algo que se tiene que determinar por parte de las autoridades. Gracias, Ana. Seguimos pendientes, buena tarde. Vamos a acelerar a mi compañera ya en este reporte desde el Centro Histórico. No mejora el transporte público en Puebla, ahora fue una unidad de la Ruta 13 Galgos del Sur la que envistió a una mujer de la tercera edad y le arrebató la vida. Afortunadamente lograron detener al responsable. La tarde del lunes nuevamente una unidad del transporte público se vio involucrada en un accidente vial. En esta ocasión fue la Ruta Galgos del Sur que atropelló a una mujer de la tercera edad en inmediaciones de la colonia El Jardín al sur de la capital poblana. Todo ocurrió cuando el conductor de la Ruta 13, mejor conocida como Galgos del Sur, circulaba sobre la avenida 16 de Septiembre y al cruzar la avenida de Las Torres no se percató que una mujer intentaba cruzar la vialidad y la envistió. Fue justo en este lugar donde una mujer de la tercera edad perdió la vida luego de ser atropellada por el conductor de una unidad del transporte público. En Puebla, en lo que va del año de enero a agosto, se han registrado 226 accidentes en los que se han visto involucrados conductores del transporte público. De ahí, el llamado a tener prudencia para bajar en los lugares correctos y así también respetar los niveles de velocidad en las calles de Puebla. A este lugar llegaron paramédicos de suma, quienes al revisar a la víctima indicaron que ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada y el conductor fue detenido para ser puesto a disposición del Ministerio Público. También arribaron peritos para las diligencias del levantamiento del cadáver de la mujer de alrededor de 60 años de edad, quien quedó en calidad de desconocida. Ante esta situación, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, hizo un llamado de atención a los conductores en general para ser prudentes al volante. Todos hagamos conciencia de que tenemos que conducirnos de manera adecuada en el transporte público y, por supuesto, en el transporte privado, en especial los conductores. El día de ayer también hubo una ancianita atropellada por un transporte público. Volvemos nuevamente al debate y al tema. Somos de las peores ciudades que conducimos en vehículos privados y públicos. Es una llamada de atención este debate que surgió y les pido y les exijo de manera respetuosa a todos los conductores a que se comporten respetando la ley. Respetar la velocidad es responsabilidad de cualquier conductor al momento de tomar el volante. Y es que en vialidades como la 16 de septiembre, la velocidad máxima permitida es de 50 kilómetros por hora. Imágenes Luis Antonio Hernández, Franco Arteaga, N+. Y no, no habrá marcha atrás, la ley se debe aplicar y la voz ciudadana debe ser escuchada. Esa fue la postura del presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, tras la inconformidad de un colectivo vial que estaba solicitando que sí sean implementados los operativos con cinemómetros debido al alto número de accidentes viales en esta ciudad de Puebla. Rivera Pérez dijo también que es muy respetuoso de la libertad de expresión y que continuarán con las estrategias que buscan reducir de manera considerable los percances viales, producto de la imprudencia generalmente de la mayoría de los automovilistas. Hay un fenómeno que llama la atención en las vialidades. Cuando vamos caminando por alguna calle nos sentimos inseguros, pero también creemos que nos van a respetar. Pero cuando vamos al volante nos sentimos poderosos. Es ahí donde comienzan los accidentes viales. Si alguna vez ha estado en el papel del peatón sabe lo difícil que puede ser cruzar una calle. Lamentablemente cuando estamos frente a un volante parece que se nos olvida y cometemos una serie de imprudencias que pueden terminar en accidentes. No ceder el paso al peatón o circular a exceso de velocidad son solo algunos de los problemas a los que las personas que hacen uso de la vía pública a pie deben padecer. Pues el exceso de velocidad de los carros no respetan a los peatones, aunque nos vean pasando, pues como ellos llevan prisa, pues no se avientan el carro y hay que tener mucho cuidado, la verdad, pasarse. Creo que es más que no nos dejan pasar y de por sí en esta avenida es como muy grande y está más complejo pasar y es peligroso. O los camiones y todo así, como que no les importa y ya, casi, casi. ¿Está bien, está en el avión? Sí, la verdad es que sí. A veces pasan los saltos, es todo. O sea, más que nada, pues los accidentes que ha habido acá, sí son fuertes. Entonces, tanto como el transportista, como los de la moto, pues ya nos respetan. Así es como en ocasiones se ven expuestos a no tener la posibilidad de cruzar con seguridad. Pero no es cuestión de colocar o quitar puentes o incluso de regular la velocidad mediante dispositivos, sino más bien de entender que los accidentes se pueden prevenir, siendo más responsables. Con imagen de Miguel Sánchez, Héctor Rangel, N+. Estos fueron los accidentes que se registraron esta mañana en la zona metropolitana de la capital poblana. El saldo, varios lesionados y cuantiosos daños materiales. Dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales dejaron una serie de accidentes en distintos puntos de la capital poblana. El primero de ellos sucedió en el boulevard Carmen Cerdán, a la altura del puente de San Felipe, cuando un autobús de pasajeros y un taxi de la central de autobuses de Puebla chocaron por querer retornar al mismo tiempo. En el lugar, solo se registraron daños materiales y congestionamiento vial. Por otra parte, en la 25 Oriente y la 24 Sur, dos personas resultaron lesionadas tras protagonizar un aparatoso choque. Testigos aseguran que la conductora del auto compacto se pasó el rojo del semáforo y el auto azul la impactó de costado. Paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas acudieron a auxiliar a los heridos. Al varón tuvieron que entablillarle un brazo, mientras que a la mujer la tuvieron que ayudar a salir, ya que el impacto trabó su portezuela. En otro punto de la ciudad, un automóvil y una camioneta de carga colisionaron en el cruce de la 24 Sur y la lateral del periférico ecológico. Las unidades fueron remolcadas por una grúa de plataforma. En las imágenes, Miguel Ángel Hernández, Cristóbal Lovato. Enemás. Recuerda que ya puede visitarnos en www.enemás.com.mx, Diagonal Puebla. Ahí va a encontrar las noticias más relevantes del estado. La temperatura ambiente a 23 grados centígrados en este momento en Puebla Capital. Vamos a una pausa, ya volvemos. Regresamos. Continuamos. Bajaron los contagios COVID y también las defunciones, afortunadamente, en los últimos días. Ante esto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta asegura que, gracias a los cuidados de los poblanos, ya hemos vencido la quinta ola de contagios por coronavirus. Al registrar un bajo índice de contagios de coronavirus y ninguna defunción en las últimas 24 horas en la entidad, el gobernador Miguel Barbosa Huerta dio por superada la quinta ola de contagios de COVID-19. Y esas noticias de 29 casos, 29 casos de contagios en un día martes, aunque es un día de baja, de bajo índice, eso también lo sabemos, pero es muy alentador. Puede decir una frase tipo chiapaneco, le quebramos la madre a la quinta ola. Ese es padre. Esto, después que el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, reportó solo 29 nuevos contagios, además de 53 pacientes hospitalizados y de ellos solamente, cuatro están conectados a un ventilador mecánico para respirar. Tema COVID, 29 casos nuevos en comparación al día de ayer. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados, 2.194 distribuidos en 88 municipios. Maribel Espinosa, Enemás. Aún así, hay que seguirse cuidando y eso incluye acudir a completar los esquemas de vacunación. Por eso, ponga mucha atención, porque mañana miércoles y el jueves habrá una nueva jornada para los menores de edad. Los adolescentes entre 12 y 17 años de edad, pertenecientes a los municipios de Puebla, Atlisco, San Andrés Cholula y San Martín Texmelucan, completarán su esquema de vacunación contra el coronavirus. La Secretaría de Salud instalará 15 módulos de inoculación desde las 8 a 16 horas los días miércoles y jueves. A partir de mañana miércoles 24 y jueves 25 de agosto, iniciaremos segundas dosis para menores de 12 a 17 años y terceras dosis para adultos de 60 años y más que vivan en Atlisco, Puebla Capital, San Andrés Cholula y San Martín Texmelucan. Gracias a las jornadas de vacunación, es que la población contagiada de COVID-19 en la entidad presenta síntomas de menor gravedad. Y de verdad fue ya menor el síntoma, los síntomas. Y eso tiene que ver con la vacunación. Que se vacunen. Ese es un ruego. Ya ni siquiera exhorto, es un ruego. A todas las poblaciones, a todos los poblanos. Lleven a sus hijos, lleven a los menores a que se vacunen. Los vamos a proteger más. Al respecto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que la entidad cuenta con un esquema de salud fortalecido. El sistema de salud del Estado fuerte, fuerte, tiene más de dos años sin parar en esta lucha contra el COVID. Y ahora la lucha contra el COVID está en la aplicación de las vacunas, estrategia, estratégica, de manera periódica. Todas las vacunas que nos mandan las ponemos. Aquí no se echa a perder nada. Gracias a este gran esquema de aplicación de vacunas. Después de llamar a la población a vacunarse, Barbosa Huerta señaló que por el momento no modificarán los decretos sanitarios, pero hay que cuidarse de la enfermedad. Maribel Espinosa, N+. En esta temporada vacacional se incrementan las llamadas falsas o de broma al 911. Lamentablemente, Puebla es una de las entidades donde más llamadas de este tipo se reciben. ¿Cuál es la emergencia? Fíjese que... Este es una de las miles de llamadas falsas que recibe el 911 en el Estado de Puebla. Utilizar de manera responsable la línea de emergencia podría ayudar a que ante una situación de riesgo real, la atención sea oportuna. En entrevista a Jesús Rivera Córdoba, director de emergencias del C5 Puebla, señaló que diariamente se reciben 7,800 llamadas, de las cuales el 83% son de broma y solo el 17% son efectivas. Principalmente hemos tenido un incremento de un 16% aproximadamente, lo que va de estos días de vacaciones de los niños. Y principalmente son llamadas de niños que hacen las llamadas de broma. En esta temporada de vacaciones, el número de llamadas falsas se incrementó de manera considerable, por lo que padres de familia deben hacer conciencia principalmente en los más pequeños del hogar para no jugar con la línea de emergencia 911. Bueno, principalmente ahorita es la temporada y pues las horas pico, cuando salen de las escuelas y bueno, pues el tener ese hábito de hablar al 911, pueden ser ofensivas, pueden ser, inventan sus auxilios ellos mismos y pues en ocasiones mudas, no dicen nada y solo cuelgan. Cabe señalar que a nivel nacional Puebla ocupó el sexto lugar en el primer semestre de 2022, con mayor número de llamadas de emergencia, acumulando 1.415.339, de las cuales 1.172.229 fueron improcedentes, es decir, por llamadas falsas, de broma, entre otras. De manera preocupante, a nivel nacional, 8 de cada 10 llamadas que se reciben en los números de emergencia son falsas. La responsabilidad empieza desde casa, educando a los pequeños y enseñándolos que estas líneas son de suma importancia, porque ante alguna emergencia, algún familiar suyo podría ser auxiliado de manera oportuna. Con imágenes de Luis Antonio Hernández, Franco Arteaga, N+. Por favor, tenga mucho cuidado, los préstamos de dinero que se ofrecen a través de aplicaciones vía celular, no son para ayudarlo. Quienes se los ofrecen, solo van a extorsionarlo. Tenga mucho cuidado a la hora de solicitar un crédito. Las extorsiones por pedir préstamos a través de aplicaciones van en aumento por la forma tan fácil de enganchar a las personas. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros señala que al mes llegan a sus oficinas unas 100 quejas por víctimas de extorsiones tras solicitar un préstamo bajo esta modalidad. Lamentablemente, al ser cero de empresas que no están reguladas, la Conducef no puede intervenir al respecto. Desgraciadamente, las aplicaciones no son instituciones financieras autorizadas, no están en nuestro registro de prestaciones de servicios. Entonces, realmente son delitos. Hablamos de delitos, de apps, que de hecho ya está la Fiscalía General de la República y varias autoridades, la Comisión Nacional Bancaria y todo, pues, tras de estas. Actualmente se tienen identificadas unas 600 aplicaciones que enganchan a usuarios para ofrecer préstamos que van de los 3 mil a los 20 mil pesos. Su forma de operar es a través de redes sociales, donde se ofrecen créditos sin aval, sin checar buro de crédito y solo descargando una aplicación. Pero aquí es donde debe estar alerta, porque buscarán robarle su información personal para comenzar la extorsión. O sea, ya te lo grave, aparte que te robaron toda tu identidad, todas tus claves, además te empiezan a extorsionar, ¿no? Te depositan 3 mil pesos y al rato vas a decir que les deben 100 mil. Y que si no les pagas, entonces, incluso ser exhibidos como abusadores sexuales, como pederastas, incluso ya hasta el escándalo de decir que van a ir contra tu familia. La Conducef exhorta a las personas que buscan obtener un crédito, acercarse a sucursales bancarias o financieras que estén reconocidas y reguladas por las autoridades competentes. Si no estás seguro de la correcta identificación de la entidad que te otorga el crédito o de las propuestas de inversión, no compartas información personal, contraseñas, ni datos de tus cuentas, ni realices transferencias electrónicas. A través de la página www.conducef.gob.mx o directamente en sus oficinas, puede consultar las empresas a las que puede acudir. Incluso ahí le informarán cuáles tienen las tasas de interés más bajas y así evitar que sean víctimas de delincuentes digitales. En las imágenes Miguel Ángel Hernández, Cristóbal Obato. Enemás. Ahí lo tiene, por favor, no se deje engañar. Tras de la tarde con ocho minutos, vamos a una pausa, ya volvemos. Regresamos. Continuamos. Y mire, como si estuviéramos en la Sierra Norte de Puebla, esta mañana la niebla hizo acto de presencia en la zona metropolitana. Quienes conducían por periférico reportaron este banco de niebla desde muy temprano, mire. No es un pueblo mágico enclavado en la sierra. Es la recta de Cholula y Periférico Ecológico en la zona metropolitana de Puebla. A primera hora de este martes, una densa neblina comenzó a cubrir prácticamente en su totalidad el área. La visibilidad era reducida de manera importante casi en un 40%. Quienes circulaban por el lugar alrededor de las 6.20 de la mañana tuvieron que hacerlo con extrema precaución. La humedad se podía ver suspendida en el ambiente. Además que se registraba un descenso en la temperatura. Algunos conductores incluso circulaban con las intermitentes encendidas. Es importante que en condiciones similares extrema precaución es disminuyendo la velocidad y encendiendo sus intermitentes. La presencia de niebla en la recta de Cholula continuó durante varios minutos. La imagen es de Miguel Sánchez, Héctor Rangel, N+. Vamos a ver qué nos depara en el clima para el resto de la tarde. Este martes, Alma Valdivia, buena tarde. Hola Hugo, muy buenas tardes. Es tiempo del clima y las condiciones meteorológicas continuarán contrastantes. ¿Qué es lo que estará sucediendo? Tendremos temperaturas cálidas en la tarde, pero en la noche pronóstico de lluvias y bajará el termómetro. Ya los canales de baja presión están generando estas probabilidades de lluvias, no solamente acompañadas de actividad eléctrica, sino también de granizadas y bancos de niebla y de neblina. Hacia la Sierra Norte y hacia la Sierra Nororiental, si vas a tomar la carretera, maneja con mucha precaución. Observamos cómo uno de estos canales de baja presión se extiende desde la zona del Golfo de México hasta el Golfo de Tehuantepec. La vaguada monzónica, reforzada por las ondas tropicales, también genera lluvias en el Pacífico Centro y Pacífico Sur. Y una nueva onda tropical estará ingresando, es la número 24, está ingresando por la península de Yucatán y por lo tanto las fuertes precipitaciones continuarán los próximos tres días. Se está acabando la canícula prácticamente a partir del 25 de agosto, inicia oficialmente la temporada fuerte de lluvias, tanto para Puebla como para toda la República Mexicana, ya combinada con los sistemas frontales. Tenemos un frente frío que está ubicado en la zona norte del país, dejando lluvias y también bajas temperaturas en Chihuahua y en Coahuila. Para la capital poblana, revisamos el pronóstico a detalle. Al momento la temperatura actual está oscilando de los 22 a los 23 grados Celsius. Cielo despejado, parcialmente nublado, incrementa la nubosidad después de las 4 de la tarde. El pronóstico de precipitaciones a las 9 de la noche, 40% de probabilidad de lluvia con una temperatura de 16 a 17 grados Celsius y los próximos tres días que estará sucediendo para mañana, la temperatura máxima es de 23, la mínima de 11, 85% de probabilidad de lluvia. Como ya lo comentábamos, a partir del jueves la probabilidad de lluvia va a ser prácticamente para todos los días, 76% de probabilidad de precipitación para el jueves, máxima 23 con mínima de 10, viernes máxima 23 con mínima de 10, 86% de probabilidad de precipitación y prácticamente empieza la temporada más fuerte de precipitaciones, así que a manejar con mucha precaución. Vamos a una pausa comercial. Regresamos. Continuamos. Hasta aquí la información este martes. Tenga una estupenda tarde, nos vemos mañana.